El primer tramo de la bóveda del estadio cerrado del lado norte del escenario fue removido para comenzar así el recambio del techado. El trabajo proyectado tanto de la cúpula como de los sectores laterales finalmente pudo ponerse en marcha luego de que la obra fuera inscriptante el BPS por parte de la empresa adjudicataria. La misma tendrá un máximo de tres meses para llevar adelante el trabajo que insumirá para la intendencia unos 7 millones de pesos.